En una caja de mil chinchetas hay cien defectuosas. En una caja de mil chinchetas hay cien defectuosos. Sacamos cinco. Calcula la probabilidad de que... A. Dos sean defectuosas. Alguna sea defectuosa. Ninguna sea defectuosa. Cuatro o más sean defectuosas. Vamos a escribir la fórmula de la probabilidad binomial. La probabilidad de x que sea igual a k es n sobre k partido por p elevado a k por 1 menos p o q, que es lo mismo, elevado a n menos k. Aquí, ¿qué es n? No, no, es que, claro, es que sin pensar y probando llevas desde los tres años y nadie te ha dado dos hostias. El día que alguien te dé dos hostias, a lo mejor empiezas a usar el cerebro, ¿vale? ¿Cuántas veces se saca? Cinco, menos mal. N es cinco. Y ¿cuál es p? ¿Cuál es la probabilidad de que salga defectuosa? ¿Cómo? Cien de mil. Cien entre mil es 0,1. Entonces, probabilidad de que dos sean defectuosas. Probabilidad de que x sea 2 será 5 sobre 2 por la probabilidad que sea defectuosa es 0,1 elevado a 2 por la probabilidad que no sea defectuosa, 0,9 elevado a 5 menos 2, 3. 5 sobre 2 es factorial de 5 partido factorial de 2 por factorial de 5 menos 2 que es 3. Entonces, 0,1 elevado a 2 por 0,9 elevado a 3. 0,1 elevado a 2 por 0,9 elevado a 3. 120 partido 2 por 6, por 0,1 al cuadrado, por 0,9 al cubo, esto es 10 por 0,1 al cuadrado, por 0,9 al cubo. 0,0729. Este es un cálculo simple. Ahora, ¿cuál queréis calcular? ¿La B, la C o la D? Hay una que es óptima calcularla antes que otra, y hay otra que da igual. ¿Cuál preferís? Ajá. La más fácil es que ninguna sea defectuosa, porque me sirve luego para calcular la probabilidad de que alguna sea defectuosa. La probabilidad de que ninguna sea defectuosa es de que X sea 0, es decir, 5 sobre 0 por 0,1 elevado a 0 por 0,9 elevado a 5. 5 sobre 0, todo el mundo sabe que es 1 por 1 por 0,9 elevado a 5 y 0. 0,9 elevado a 5 es 0,59 0,49. Ya he explicado el factorial. No, la acabo de hacer en otro ejercicio. Y ahora la voy a hacer dos veces más. Hola. La probabilidad de que ninguna sea defectuosa es 0,59 0,49. La probabilidad de que ninguna sea defectuosa es la probabilidad de que una sea defectuosa, más la probabilidad de que dos sean defectuosas, más la probabilidad de que tres sean defectuosas, más la probabilidad de que cuatro sean defectuosas, más la probabilidad de que cinco sean defectuosas. Pero es más fácil calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que uno, como uno menos la probabilidad de lo contrario, que es que X sea menor que uno. Y que X sea menor que uno, es lo mismo que decir que X vale cero, porque no hay más números por debajo. Así que yo, como ya hemos calculado la probabilidad de que X sea igual que cero, esto sería uno menos 0,59 0,49. Esto es 0,40 951. La probabilidad de que alguna, perdón, sí, alguna sea defectuosa. Una de ellas, alguna, cualquiera, una, dos, tres, cuatro o cinco. La probabilidad de que ninguna sea defectuosa es esto y de que alguna sea defectuosa es justo lo contrario. Y lo opuesto en probabilidad es uno menos la probabilidad de algo. Y ahora queda la probabilidad de que cuatro o más sean defectuosas. Cuatro o más. Esto sería cuatro o más es que sean defectuosas. Cuatro cuatro o cinco. Aquí no tengo más remedio que calcular. Sería cinco sobre cuatro por cuatro defectuosas sería cero coma uno elevado a cuatro por cero coma nueve elevado a uno. Más cinco sobre cinco por cero coma uno elevado a cinco por cero coma nueve elevado a cero. cero coma nueve. Cinco sobre cuatro es el factorial de n. Cinco factorial por digo partido factorial de k que es cuatro por el factorial de cinco menos cuatro que es uno. Por cero coma uno elevado a cuatro por cero coma nueve. Por cero coma nueve. Más cinco sobre cinco es factorial de cinco partido cinco factorial por cero factorial por cero coma uno elevado a cinco por cero coma nueve elevado a cero. cero coma nueve. Cinco factorial es podría explicaros un método mejor pero cero coma uno elevado a cuatro por cero coma nueve. Más uno factorial de cero es uno y cinco factorial el partido de cinco factorial es uno cero coma uno elevado a cinco por cero coma nueve elevado a cero. Calculador al canto y esto es cero coma cero 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 cuarenta y cinco más cero coma uno elevado a cinco que es cero coma cero 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 uno cero coma cero 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 cuarenta y seis y así es de fácil. porque saco cinco nada más no puedo sacar más si sacara seis sí pero no saco seis así es de fácil.